O sea, fue una bendición y probablemente iba a ser el creador de eso sin la ayuda de alguna fuerza más grande, ¿no? Con la ayuda de alguna fuerza más grande, güey. Todo empieza, güey, porque obviamente, por ejemplo, de hecho yo estaba en segunda nota y, ¿sabes? O sea, neta yo creía y de hecho yo creo, güey, hay muchos exponentes, güey, no quiero, no voy a mencionar a nadie, que realmente no se me hacen tan buenos, güey. Si son buenos, buenísimos, tienen lo que se merecen, pero a mi criterio, ¿no? Pero los güeyes están colocados porque eran de San Luis Capital, porque eran de Guadalajara, porque eran de Sonora, porque eran de Monterrey. Y realmente eran los güeyes los que empezaron, ¿sabes? O sea, yo creo que yo al mismo tiempo que estaba existiendo Davo, que estaba existiendo Eptos, yo estaba existiendo aquí con segunda nota, ¿sabes? El pedo es de que varia gente, y dije nombres al azar sin intención de nada, al momento que varios exponentes de otras ciudades estaban haciendo lo mismo que nosotros, grabando en estudios caseros, haciendo videos con la cámara de su compa, viejita y todo el pedo, nosotros lo estábamos haciendo, ¿no? Entonces yo sí creo que desde ahí, yo sí traía ahí el interés, güey, de competir, ¿sabes? Y desde ese momento había gente que sí respetaba mucho y era fan, pero, este, digo, llegó un momento donde sí estábamos como en ese ti de estar creciendo musicalmente cuando estaba en segunda nota, y llegó un punto donde, me acuerdo que hablé con Rapses, y el güey, no sé qué, yo estaba bien emocionado, de que, no, güey, sí, deberemos irnos a Tampico, güey, a presentar el show, y que no más, ¿a qué seré esto? Y luego, o sea, yo según acá, yo vi el manager de visión, güey, y este vato me dice, güey, la neta, a mí no me importa ser famoso, güey, o sea, yo, yo no más quiero hacer música, y así, y ahí fue donde yo dije, pues cámara, güey, o sea, te quiero mucho, mi brother, pero yo sí quiero vivir de esto, o sea, literalmente, y ahí fue donde yo me abrí, en segunda nota, y hay un vato aquí, güey, que es el, el extor, que también fue, es grafitero pionero, y está todo ahorita, que es compísima de toda la vida, el cabrón, el vato un día me dice, que güey, este, va a ir a Tampico, güey, porque el vato ya se iba como a grafitear, a hacer murales a otras ciudades, me dice, va a ir a Tampico el vato este, güey, que tú escuchas, güey, el Eptos, güey, que no sé qué, y dije, ah, güey, güey, que no, ven, te consigo que cantes, y bla, bla, entonces yo me voy a Tampico, güey, y yo me imaginé, sabes, yo nunca había ido a un show de rap, como de verdad, güey, y yo, sabes, me imaginé, güey, pepsi center, güey, nada más, y no, todavía no estábamos en ese nivel, y pusieron, eran Monster Bar, Monster Bar, güey, se llama esa madre en Tampico, güey, se llamaba, y, este, güey, estuve codo a codo con Eptos, estaba WK, y otros artistas, estaban los Rapsodia, que de hecho, hay mis amigos de esos güeyes, y ahí me cambió el panorama, güey, totalmente, o sea, güey, nada más me moví dos horas de mi ciudad, y ya conocí gente, güey.